Hola, voy a comentar el primer ejercicio del examen, en el que nos dicen que tenemos una matriz A de orden 3. Y la primera pregunta que se hace es ver para qué valores del parámetro K, que es un parámetro real, la matriz no es regular. Entonces, A es no regular, pues sí, el determinante de A es cero. Bueno, en realidad es condición necesaria y suficiente para que no sea regular, ¿no? Bueno, pues entonces imponiendo la condición suficiente, que el determinante sea cero, calculamos el determinante. Aplicando directamente la regla de Sarrus, por ejemplo, esto es menos K al cubo, más 1, más 1, menos, menos K, menos K y menos K. ¿Vale? Entonces esto nos queda menos K al cubo, más 2, más 3K. Esto es cero. Si K al cubo, menos 3K menos 2, es cero. Vale, entonces si vemos que esto es una ecuación polinómica de grado 3, y para que esto sea, para ver qué valores de K anulan el polinomio del primer miembro, pues lo resolvemos por el método habitual que hemos utilizado en primero de bachillerato. Y nos da que K tiene que ser o bien menos 1 o bien 2. Voy a omitir los pasos porque esto se ha estudiado ya, y recuerdo que hay que utilizar el teorema del resto y el teorema del factor. Por lo tanto, A es no regular cuando K pertenece a este conjunto de valores. ¿Vale? Muy bien. Apartado B. Ahora nos piden que si K es igual a 1, obtengamos la matriz inversa. ¿Existe la matriz inversa? Pues desde luego sí, porque como K, como 1, existe, pues K igual a 1 no pertenece al conjunto que hemos encontrado que hace que la matriz sea no regular. Entonces, siendo regular, existe la matriz inversa. Muy bien, pues vamos a determinar la matriz inversa por Gauss-Jordan. Recuerdo que es un método de reducción. Se parte de A ampliada con la identidad. En este caso es la identidad de orden 3. Y por reducciones y por reducciones se obtiene una matriz donde en la parte de la izquierda está la identidad y en la derecha aparece la matriz inversa. Entonces voy a anotar aquí los pasos que hay que dar partiendo de la matriz que nos dan, que es esta. Ahora, ampliada con la identidad, tenemos que escalonar inferiormente, escalonar superiormente. Y luego, normalizar los elementos de la diagonal principal que hayamos obtenido, que hayan quedado tras las triangulaciones, los escalonamientos. Entonces vamos a empezar escalonando la parte inferior y para eso hacemos la siguiente operación elemental entre filas. Entonces, al hacer eso, obtenemos esta matriz que estoy escribiendo ahora. 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 2, menos 2, 0, menos 1, 1. Bueno, parate el vídeo, por favor, y reproducid los cálculos cuando sea necesario. Démonos cuenta que ahora tenemos que intercambiar la segunda con la tercera fila. Para completar la tercera etapa, la segunda etapa del escalonamiento inferior. Y como vemos, al intercambiarlo ya tenemos escalonada la parte inferior. Ya lo tenemos escalonado. Bien, ahora vamos a escalonar la parte superior. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicando por dos la primera fila más la segunda y poniéndolo en la primera, y sumando la segunda y sumando la segunda con la tercera, poniéndolo en la segunda, obtenemos esta matriz. menos 2, 4, 0, 2, menos 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, y 1, 1, 0. ¿Vale? Bueno, ahora nos falta que donde está el 4 obtengamos un 0 Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente Voy a anotarlo aquí Pongo menos 2F2 más F1 Y lo pondré en la primera fila ¿Vale? Y nos quedará ya la matriz escalonada inferior por abajo y por arriba 0, menos 1, menos 1 0, 2, 0 1, 0, 1 0, 0, 2 1, 1, 0 Y démonos cuenta que está ya escalonada por arriba y por abajo Muy bien Bueno, ahora nos queda normalizar a uno los elementos de la diagonal principal De la submatriz de la izquierda Entonces multiplicando por los inversos De cada una de las filas Los inversos de los elementos de la diagonal principal 1 medio por F2 y lo ponemos en la F2 Y 1 medio por F3 y lo ponemos en la F3 Y llegamos a la matriz que deseamos a la derecha Es la matriz inversa Aquí tenemos 0, 1 medio, 1 medio 1 medio, 0, 1 medio 1 medio, 1 medio y 0 Bueno, esta es la matriz inversa Vale, así que resumo La matriz inversa pedida es 0, 1 medio, 1 medio 1 medio, 0, 1 medio Y 1 medio, 1 medio y 0 Bueno, espero que se haya entendido Y os recomiendo que reproduzcáis todo el proceso Porque es importante que sepáis hacerlo de esta manera Hasta la próxima